Muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos. Mi primer confidencial tiene que ver directamente con el tema de la Universidad de Pamplona. A esta hora en el cual estamos emitiendo el programa hay cuatro personas oficialmente inscritas para la rectoría de Pamplona. Lo hizo hoy el rector actual Helio Serrano, quien al parecer llegó a unos acuerdos importantes y decidió finalmente volver a presentar su nombre. También están inscritos el doctor Elkin Flores, quien según las cuentas tendría una buena posibilidad para llegar a la rectoría. Lo hará también en el día de hoy Darwin Clavijo, quien actualmente ocupa la Secretaría de Hacienda del municipio de Cúcuta y también se inscribirá Sandra Zulay Fuentes, quien fuera la secretaria de Educación del departamento y la delegada de las TICS en el gobierno del doctor William Villamizar. Hay esas cuatro personas inscritas para la rectoría de la Universidad de Pamplona. Extraoficialmente se nos comentó que el exconcejal de Cúcuta, Alejandro Canal Lindarte, que también iba a presentar su nombre en el transcurso de las próximas horas. Así pues que por ahora hay cuatro legalmente inscritos, puede hacer que en el transcurso del día se inscriban más personas para este importante cargo, como lo es la rectoría de la Universidad de Pamplona. Segundo caso de la Universidad de Pamplona. No es fácil aglutinar todos los votos a favor de un candidato. Hay intereses políticos muy bien marcados en ese consejo superior, intereses políticos que vienen de los sectores que de una u otra manera tienen la posibilidad de influir en esa decisión de la rectoría. Hay tres personas importantes que hay que contar con ellas, que hay que tener al lado de uno. Uno, al ministro Juan Fernando Cristo. Dos, al representante Alejandro Carlos Chacón. Y tres, al gobernador del departamento norte de Santander, William Villamizar Laguado. Son influyentes, tienen voto en el consejo superior y van a ser determinantes para la elección del nuevo rector. Una respuesta a una pregunta política que me hicieron hoy en los 90 segundos. ¿Cuántos funcionarios de la administración departamental no tienen respaldo político en las secretarías o institutos descentralizados que tienen que ver directamente con la gobernación del departamento? Por lo menos en lo que pude averiguar, hay cinco personas en el gabinete departamental que no tienen respaldo político de manera directa. Llámese respaldo político de un diputado, de un representante a la Cámara o de un senador de la República. Me preguntaron, ¿esas personas van a continuar en el gabinete en el año entrante? No lo sé. Pero la verdad es que son cinco personas que no tienen ningún respaldo político en el gabinete departamental. Tres veces se ha hundido un proyecto del alcalde de Cúcuta que pretende disminuir intereses de mora a los contribuyentes de Cúcuta en un 80%. Tres veces se ha hundido el proyecto y no hay una explicación de fondo del por qué están hundiendo el proyecto algunos concejales de Cúcuta. ¿Quiénes han abanderado el proyecto? El actual presidente del Consejo, Víctor Suárez, el doctor Nelson Ovalles, quien va a ser el próximo presidente del Consejo y el concejal de Cúcuta, Oliverio Castellanos. Hoy lo entrevistamos para los 90 segundos y le preguntamos del por qué se estaban oponiendo a la aprobación del proyecto y nos dijo esta frase. No hay que premiar a los morosos de la ciudad de Cúcuta. Palabras textuales del concejal Oliverio Castellanos. El sector político que orienta el gobernador del Departamento Norte de Santander, William Villamizar, aprovechará este puente de noviembre para hablar del tema de la política. Pudiera llamarse como unos retiros espirituales, pero políticos. ¿Qué se busca establecer en esos retiros políticos? Saber a ciencia cierta si ese sector político puede armar un Senado de la República y una Cámara de Representantes que corresponda directamente a ese sector político, sin olvidar que hay otros compromisos con otros dirigentes políticos a los que también se les va a colaborar electoralmente. Así pues, que va a ser muy significativo para ese sector de la política regional escudriñar, trabajar y evaluar si efectivamente pueden armar, repito, un Senado y una Cámara directamente de ese sector político. Finalmente, hay una cifra que no me cuaja o no logro entenderla. Desde el municipio de Cúcuta se está manifestando que hay un superávit en el municipio de Cúcuta por encima de los 40 mil millones de pesos. No veo esa cifra o no me cuadra por ningún lado ese alto superávit. No lo entiendo porque además el Secretario de Hacienda tampoco lo ha transmitido de manera cierta. Primera cifra que no me cuadra. Segundo tema, un saludo que no lo había hecho para los amigos de San Cayetano, para su equipo de fútbol que salió campeón del torneo departamental de fútbol liderado por el alcalde Javier Agudelo. Y una cosita final muy importante que quiero manifestarles, invitarlos al ciclopaseo que hay el domingo liderado por la alcaldía de Cúcuta hasta el sector de Puerto Santander y Aguaclara. Buen ciclopaseo para acompañarlos durante este fin de semana que estamos de puente. Y también invitarlos a las ferias y fiestas del barrio 11 de noviembre en el municipio de Los Patios. Nos vemos la semana entrante. Muchas gracias. Muy amable por estar siempre en Los 90 Segundos. Hola Cúcuta, soy Laura Pasada, Master Coach de Vida Certificada y Conferencista. Y pronto estaré en tu bella y acogedora ciudad para darte todas las claves para ser feliz. Transformaré sus vidas a través de consejos para lograr esa mente positiva y un cuerpo saludable. Primero, los espero para ejercitarnos en la noche biosaludable en Ventura Plaza, 15 de noviembre a las 6 y 30 pm. Y el 16 de noviembre estaré con ustedes a las 6 y 30 pm también en el Teatro Zulima, donde compartiré con ustedes la conferencia La Dieta Mental, tu clave para ser feliz. No te lo pierdas. Organiza CMB, Claudia Marcela Bautista. Informes y boletas al 320-2978-311. ¡Los espero!